Nosotros íbamos a hacerle un reconocimiento a la familia Subiri, al doctor, al ingeniero Horacio Subiri, que había sido parte del partido PDP, de Montero Progresista. Habíamos pensado, cuando llegamos al partido, nos hablaron muy bien del ingeniero y nos dijeron que había sido parte de este partido. Entonces, en nosotros, en el equipo, salió la idea de hacer un reconocimiento y de poner en este local el nombre del ingeniero Horacio Subiri, que acá está. Nosotros habíamos pensado en ponerle a este local el ingeniero Horacio Subiri. Se lo voy a presentar, se lo voy a dar a la hija. Gracias. También queríamos, de parte de nosotros, también en parte de nosotros, de la lista, salió a hacerle un platito y un recordatorio para que don Horacio tenga su reconocimiento en Salto, que por ahí nunca lo ha tenido. Ya que fue ministro de Nuestro País, dos veces, en distintas ocasiones, en distintos lugares, y fue quien arboló la bandera del partido que nosotros representamos, el primero y el único de acá de Salto. Y, bueno, del consejo, de la gente del consejo escolar, salió a hacerle un diploma, que, bueno, ellos, cada uno tenía una idea de hacerle algo, entonces, bueno, ellos salieron a decir, bueno, vamos a entregarle un diploma, y hoy no están presentes los del consejo escolar, pero queremos también dejarles un recordatorio para que ustedes tengan... Muchas gracias. ...tengan... Así que, bueno, eso era todo lo que queríamos darle a la familia Subir, que realmente, en el nombre de Luis, nos abrió la puerta y nos dijo, bueno, vamos a convocar a la familia para que se acerquen al recibimiento de estas cosas. Así que, gracias a Luis por acercarnos a la familia. Y muchas gracias a la familia Subir y por habernos representado también en este... Bueno, yo les agradezco muchísimo el habernos recordado a mi padre, que verdaderamente ha hecho mucho por Salto, y se lo merece. Está mal que lo diga yo que soy la hija, pero la verdad es que se lo merece. Nosotros, la idea que teníamos era, si llegábamos al consejo, la primera propuesta que íbamos a tener en honor al señor Subiri, era pedir una calle a nombre de él, ya que en Salto no hay ninguna nombre del ingeniero Subiri, ya que fue ministro, ya que fue presidente de varias cooperativas de acá de Salto, me parece que cabe el honor de tener una calle a nombre del señor Horacio Subiri. Esperemos que los concejales que entren, les vamos a llevar esta inquietud, puedan ponerlo en tanto. Bueno, muchísimas gracias. Pueden hacer un documento de historia, se puede hacer. Se puede, lo podemos hacer.